El Instituto de Control Vehicular espera recaudar un total de 2.682 millones de pesos por concepto de impuestos vehiculares durante este 2013. De tenencia, 1.776 millones de pesos. De transmisión de propiedad de los vehículos, 182 millones de pesos. Y de derechos de control vehicular, refrendo y otros rubros, 724 millones de pesos. Para un total de 2.682 millones de pesos para el 2013. Y estamos con los dos abiertos recibiendolos para que cumplan con sus presupuestos. Gracias por ver el video.